Este miércoles se presentaron a la comandancia de la Policía Nacional, dos hombres que eran buscados por el jrobo de una pasola en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ambos hombres, residentes en el sector Los Chiripos, serán puestos a disposición de la justicia para que respondan por el hecho que se le acusa. ¿De un robo está el tiempo lucrando él? ¿De un robo está el tiempo lucrando él? De un robo. ¿Cuál es el nombre tuyo? El Tomano y Castillo. ¿Dónde tú vives esto? El Chiripo. Y le puedo preguntar a él mismo si yo robo. A él mismo pregunta. Un chamaquito, el chamaquito se lo va a la pasola. ¿Qué te empreto hoy? Un petillo de cosas. Y yo se lo empreto a un chamaquito y el chamaquito se lo va a la pasola. ¿Cuál es el chamaquito se lo va a la pasola? Yo también adentro. ¿Y cuándo sucedió eso? Eso sucedió el domingo pasado, el sábado pasado. ¿El domingo pasado? ¿Dónde tú vives? El Chiripo. El Chiripo. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.